Hola a todos, este video es de noticias y varios usuarios están reportando en Team YouTube que al momento de revisar sus propios canales desde un dispositivo móvil porque esto está ocurriendo en los dispositivos móviles les aparece en su propio canal un video perteneciente al canal llamado Casual Channel User a todos les aparece el video de dicho canal y estas personas dicen que no saben cómo han llegado a publicar porque mencionan a Team YouTube que no han compartido ningún tipo de contraseña ni han tenido ningún tipo de correo raro pero el número afectado de canales es bastante y estoy viendo recientemente más casos al ver el canal de Casual Channel User en YouTube podemos ver que es un canal de pocas vistas bueno, aunque la verdad no podría afirmar si este es el canal que está siendo vinculado a todos esos canales aunque los videos que aquí aparecen son los que están apareciendo en dichos canales bien, antes que te asustes YouTube recomienda si ese es tu caso y tú estás viendo que estos videos extraños han aparecido en tu canal que primero te contactes con YouTube y al mismo tiempo revisa si es que puedes eliminar esos videos y también cambiar tu contraseña de inmediato al mismo tiempo si es que no puedes hacer eso por favor buscar el contacto inmediato con YouTube por lo demás no se sabe si esto entre comillas es un glitch o un error del propio YouTube o es un hackeo a todas estas cuentas al mismo tiempo por lo cual de nuevo aún no te asustes pero por seguridad si eres afectado cambia tus contraseñas tranquilidad y éxito que te das companheiros han aparecido en tu canal y así hay un curso de finden y el animal